Ya en el siglo XV se tienen noticias en Oviedo de la existencia de un arca donde se guardaban los documentos de la historia de la ciudad. Este es el origen de nuestro archivo municipal, que hoy domingo celebra, como muchos otros, el Día Internacional de los Archivos. Se conmemora así la creación, en 1948, del Consejo Internacional de Archivos por la UNESCO, para promover el valor de los mismos al servicio de la investigación, la cultura, la memoria y la transparencia. Bajo estas premisas y con los mismos objetivos, el Ayuntamiento de Oviedo es hoy uno de los referentes nacionales en consulta de genealogías y de los pocos que permita al ciudadano consultar, de manera gratuita y a través de la web municipal de Oviedo, padrones, planos o justificaciones de hidalguía. La celebración del Día Internacional de los Archivos adquiere mayor trascendencia este año, designado por la Comisión Europea como Año de los Derechos de los Ciudadanos. Desde el Archivo Municipal de Oviedo nos sumamos a estas conmemoraciones y seguiremos intentando cumplir un triple objetivo. Ayudar a una mayor transparencia, eficacia y eficiencia en la Administración Municipal. Garantizar el derecho de acceso a todos los ciudadanos y promover con su difusión el conocimiento de la historia de Oviedo.